Te vi la que el mundo se mata a mí, un cajero de la mamá de ti Un cajero de la mamá de ti Música 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 Jilajabar mein tu baru ho na moona Pheri ek pijay da la gaba maata chuna Jilajabar mein tu baru ho na moona Pheri ek pijay da la gaba maata chuna Kabale lala chayibu tu chikhaibu kawana dhin Kabale lala chayibu tu chikhaibu kawana dhin Eh tu gila gailu tu chila gailu tu humke Oonka phera namasin Tu gila gailu tu humke Oonka phera namasin Música Tu gila gailu tu humke Oonka phera namasin Oonka phera namasin Aunghe aunghe rao sa bharai maanatare chabali Aunghe aunghe rao sa bharai maanatare chabali Aunghe aunghe rao sa bharai maanatare chabali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!